IMPORTALTUD Yeah, Phantom y Dayton aquí de camino pa'l show Tú sabes, lo estamos matando, estamos rompiendo La plop, díselo Dayton Hey, esto es Phantom y Dayton, Ecuador en la casa Estamos rompiendo la DMP, la máquina que domina la máquina Phantom y Dayton Oye, esto es lo nuevo, ¿y cómo dice? Oye, modún, sube bucina, 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 suerte el bajo Ella se alista, para salir a bailar Y nada más somos amigas, para poner como vacilar Que yo le dé calor, eres mi tentación Cuando se acerque a mí, me sube la canción Cintura, 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 cintura para la cintura Yo cadera, cadera, cadera pa' de cadera Yo cintura, cintura, cintura pa' la cintura Yo cadera, cadera, cadera pa' de cadera Prende, prende, que ya lo menea Suena, suena, la disco está buena Vuelta, vuelta pa' matarnos en la brea Más con un videocon en la casa Acabando el primer show Yendo pa'l otro show Tú sabes, aquí refrescándome un poquito Estamos montándola ahorita De camino para el otro show Tú sabes, Phantom y Dayton en la casa Yendo camino al próximo show Sabes lo que hay Phantom y Dayton en la casa Terminando el segundo show Y tú sabes, no paramos Inmortal to music Oye, me gusta, 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 me Tema sin el sexo y ya merezco Yo tengo tu cuerpo, yo lo doy un reto ¡Cuánto va a ir con la taza! ¿Y cómo dicen? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Soy a pato de arriba! ¡Todos! ¡Con la balota de arriba! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Cuánto de pie, ¿cómo dicen? La caniza va a salir a la variedad ¡Y jamás usa mi rato al centro por la ciudad! ¡Me molen el calor! ¡Hay desintestación! ¡Talos ya crees a mi ventura! ¡Vamos! ¡Soy a pato de arriba! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Vamos! ¡No cabezas! ¡No cabezas! ¡Vamos! 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 Por ser de la calle Quieres morar, te comparte a detalle No importa la edad, te importan los problemas Voy a esperarte en la salida del colegio Dicen que no pago la pena Solo porque yo me doblo la edad Tengo tanto siento Vengo, te quiero pasarte Eres tan hermosa, batidosa Me entiendo en el ojito de la mente Quiero ser, azul es mi presente Y yo me muero por pesarte Pero dice que no puedo Y yo me muero por amarla Pero sé que no hay problema Y yo me muero por pesarla Pero dice que no puedo Porque yo soy mayor a ella Y yo la veo en el colegio Y yo la veo en el colegio Y yo la veo en el colegio Que hoy una rubia, mujeres solteras Gracias Y yo la veo en el colegio Gracias.